Y desde Artes, vinimos a ver a la Fundación Telefónica. Estamos con el artista Daniel Canogar, artista español. ¿Cómo andas? Muy bien, encantado de estar aquí en Buenos Aires. Bueno, muy bienvenido a nuestro país y muy bienvenido con toda tu obra. Pues sí, aquí estoy presentando en el espacio Fundación Telefónica una exposición que se llama Latidos, en la que reúno seis instalaciones que de hecho son muy cercanos para mí estas instalaciones. Es la primera vez que los presento juntos, entonces estoy realmente muy contento. Daniel, ¿por qué Latidos? Latidos, fundamentalmente porque he intentado buscar el pulso a una serie de tecnologías que están o muertas o a punto de morir. Y un poco como el doctor Frankenstein, que a través de la electricidad les da al monstruo un nuevo chute de vida, a través del arte yo he intentado recuperar el pulso de estos materiales, como digo, que están desapareciendo. Es como recuperar la memoria, traerlos a este presente y de alguna manera que no pasen al olvido, ¿no? Pero también como que estás hablando de vos mismo, de tu interior y de ese exterior en el que estamos rodeados todos. Sí, la memoria además es un aspecto muy importante que hay en esta exposición, porque cada vez estoy más convencido de que sin memoria no somos nada. Nuestra identidad somos quienes somos por nuestros recuerdos. Y en ese sentido para mí es muy importante, en esa velocidad trepidante que llevamos en la sociedad contemporánea, que no olvidemos quiénes somos, que no olvidemos de dónde venimos. Y muchas de estas tecnologías con las que hemos pasado tanto tiempo, como esta que tengo aquí detrás de mí, que es tinta de VHS, con tantas películas que hemos visto a través de estos materiales, estamos inscritos, nuestras memorias están inscritas en estos materiales, y yo intento recuperarlas para que no se nos olvide un poco de la importancia que tuvieron en nuestras vidas. Esa metáfora de lo caduco, de eso que termina y que de repente surge otro tipo de elemento electrónico, ¿cómo lo ves? ¿Como una evolución o como una decadencia? Lo veo casi como una especie de monstruo que hemos creado y que se ha salido en nuestras manos, ¿no? Yo creo que no sabemos muy bien dónde va a llevar esta carrera salvaje, ¿no? De obsolescencias aceleradas, donde, por ejemplo, se hacen impresoras que están programadas para que cuando hagan un número determinado de copias, se rompan directamente. Esto es obsceno, en realidad. Es una cosa que debería desaparecer completamente. Necesitamos apreciar más estas maravillas de ingeniería, estas maravillas de electrónica. O sea, no es que la tecnología sea decadente, lo que es decadente es su carrera, pero son artefactos milagrosos a los que yo quiero dar una forma, dar un poco de dignidad, sobre todo estos que van desapareciendo, con los que yo me identifico mucho. Como artista, que ya tengo cuarenta y tantos años, yo también quizás me estoy haciendo obsoleto. Como ser humano, como hombre, son preguntas que empiezo a hacerme, ¿no? Y yo soy cinta de VHS, yo soy DVDs, yo soy pantallas analógicas de televisión. Eso es un poco la reflexión que está ocurriendo en la exposición, latidos. Yo también lo soy. Bueno, me alegro. Me siento muy identificada. Y decime, ¿todo este material que vos buscás, que te encuentra, cómo es? ¿Lo vas buscando por lugares o es como que vas caminando y van apareciendo de manera fortuita? Los materiales me vienen de muy diversas formas. Muchos de ellos me vienen de forma fortuita, pero yo recorriendo espacios donde sé que voy a encontrar materiales tecnológicos desechados. Centros de reciclaje electrónico, basureros, mercadillos. Muchas veces directamente las basuras, andando por las basuras, sobre todo los contenedores. Muchas veces encuentro material muy interesante. Y son materiales que me seducen, me atrapan. De hecho, yo creo que estos materiales siento a veces que me eligen a mí, más que yo elegirles a ellos. Y los llevo al estudio y empiezo a jugar con ellos, empiezo a dialogar con ellos, como digo, casi como si estuvieran vivos. Y en ese diálogo es donde poco a poco empieza a emerger la obra. Como te dije antes, es como que de alguna forma nos metes en tu pensamiento, es como que nos metimos en esas redes neuronales, ¿no? Es como meterse adentro de una cabeza, la cabeza de un artista, justamente. Y realmente creo que ese efecto ha sido muy importante y ha sido justamente algo que quiere como imprimirse, como una huella, en la persona que está mirando justamente tu obra. Para mí es muy importante que la relación con la obra, con mi obra, sea doble. Que haya, por un lado, una experiencia muy física, muy sensorial, incluso, podríamos decir, sensual. Pero que no te quedara solamente con esa seducción, digamos, visual, sino que a posteriori haya una reflexión sobre lo que se está viendo. Que te lleves a algo que no sea solamente el destello lumínico que nos seduce, sino que detrás de ese destello realmente haya un fondo que nos haga, bueno, reflexionar sobre cómo nos situamos nosotros ante esa realidad planteada, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que yo intento hacer en mis instalaciones. Creo que nos llevamos muchas reflexiones y, bueno, te deseamos mucho éxito con tu obra. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, gracias por venir. Hasta luego. Gracias a vos. Seguimos. Latidos podrá visitarse hasta el 23 de junio, de lunes a sábado, de 14 a 20, 30 horas, en Arenales 1540. La entrada es libre y gratuita. Otra posibilidad es recorrer la muestra en forma virtual en el sitio www.telefonica.com.ar barra espacio. ¡Gracias!